Olvida aquel instante En que con tanto miedo, en gente merojo, ya había que renunciar Nuestro amor es tan grande, tan grande y tan rincoso Y aunque nos causa llanto, estaba prohibido nuestra felicidad Yo seguiré venciendo, en peligro de quererte Tú seguirás viviendo, la angustia de pecado Es mejor que sigamos, hasta la misma muerte Es mejor que sigamos, que sigamos pecando, sin olvidarnos más Es mejor que sigamos, hasta la misma muerte Yo seguiré venciendo, en peligro de quererte Tú seguirás viviendo, la angustia de pecado Es mejor que sigamos, hasta la misma muerte Es mejor que sigamos, que sigamos pecando, sin importarnos más Es mejor que sigamos, hasta la misma muerte Es mejor que sigamos, hasta la misma muerte Gracias.